Hola, bienvenidos a un nuevo Top 10 de Aldo y en esta ocasión vamos a estar hablando de mi Top 10 Juegos de Roll Los Juegos de Roll me gustan mucho y en mi formación me han ayudado mucho me ayudaron a desarrollar confianza en el mismo a desarrollar habilidades creativas y narrativas entonces vamos a ver de todos los juegos que he tenido la oportunidad de probar y ver cuáles son los que más me han gustado seleccionar juegos para esta lista no fue nada fácil hay muchísimos juegos que me gustan pero al final terminé escogiendo los que me gustan tanto sistema como ambientación que creo que enlazan bien juegos también son con los que estoy muy familiarizado puede ser que haya otros juegos que me gustan mucho pero de los que no estoy tan tan familiarizado como para poder hacer una reseña objetiva de él por ejemplo me gusta mucho Paranoia pero realmente no lo he jugado tanto como quisiera como para poder decir sí, este es mi favorito y empezamos con el número 10 que es Calf Cthulhu este sistema creo que muestra un poco sus años pero realmente ha sido muy muy influyente la idea de que pierdes sanidad como un valor ha influenciado mucho en juegos de rol y en diferentes juegos de mesa y sobre todo tratándose de horror cósmico y esta ambientación del Lovecraft hubo un tiempo cuando era adolescente que era muy muy fanático de la obra del Lovecraft aunque ahorita me he distanciado de su obra en particular este juego llenó esa como esa sed de introducirme más al mundo del Lovecraft creo que construir buenas historias de investigación en este sistema no es tan sencillo pero realmente es muy intuitivo el hecho de que use dados porcentuales en el número 9 está el Marvel Universe RPG hubo un tiempo en que fui muy fanático de los cómics de Marvel pero a pesar de la ambientación que ahorita la verdad ya no me trae este es un sistema muy interesante por el hecho de que no utiliza dados es un sistema sin dados entonces todo se vuelve una administración de recursos los personajes tienen lo que llaman piedras rojas que son de salud blancas que son de energía y todas las acciones que haces es simplemente alocar estas piedras a tus diferentes acciones hay una tabla donde viene todo lo que puedes hacer y realmente es lo único que necesitas para el juego te dice ok si tienes una fuerza de 10 puedes hacer esto si tienes una inteligencia de 3 puedes hacer esto si tienes más inteligencia puedes hacer más cosas y entonces es un sistema muy sencillo muy interesante el libro en sí tiene menos de 200 páginas realmente es muy pequeño las reglas son muy sencillas y además ve que bueno si te gustan los cómics de Marvel creo que este es un muy buen sistema lamentablemente el juego ya no se produce no pegó mucho curiosamente pero aún así me parece un juego muy interesante en el número 8 está un juego de rol ambientado en Warhammer 40.000 me gusta mucho este universo lamentablemente las miniaturas están muy caras además de que es un hobby que requiere mucho tiempo para armarlas, para pintarlas y una inversión muy muy grande afortunadamente hay otras maneras en las que te puedes introducir a este universo hay libros, hay videojuegos y también los juegos de rol de Fantasy Flight Games no me gusta el modelo de Fantasy Flight Games en donde para si tú quieres interpretar a un inquisidor necesitas un manual de juego si quieres interpretar a un miembro de la guardia imperial necesitas otro manual de juego si quieres interpretar a un rogue trader necesitas otro manual de juego pero mis personajes favoritos y yo creo que de la mayoría son los Space Marines entonces por lo tanto en el número 9 está Death Watch en Death Watch perteneces a esta guardia de Space Marines que viene de todas las órdenes y forman entonces grupos en los que hacen misiones entonces creo que esta es una manera muy inmersiva de introducirte al universo de Warhammer 40.000 y a estos personajes que son los Space Marines y en el número 7 está Fate Core desde siempre me ha gustado el sistema de Fuge me parece muy interesante estos dados especiales que usa y como es muy narrativo pero Fate, la versión de Fate realmente es una versión muy refinada del sistema de Fuge cuando sacaron el Kickstarter de Fate Core lo apoyé el nuevo sistema de Fate Accelerator también me parece muy muy buena opción si hubiera de elegir un sistema genérico este es de mis favoritos me parece que es muy intuitivo muy sencillo y amigable de carse a este sistema además de que es muy narrativo y te permite hacer aventuras extraordinarias que se siente como tal te sientes realmente como un héroe realizando acciones increíbles en el número 6 está un juego de rol independiente la verdad creo que es en esta parte en los juegos independientes donde hay más innovación en cuanto a juegos de rol los autores independientes se arriesgan más se experimentan más con el sistema pero realmente a mí me gusta mucho Lady Blackbird de John Harper todos los diseños de este autor me parecen fascinantes tiene juegos de rol de solo una hoja o dos hojas Lady Blackbird es un sistema muy sencillo que toma muchos elementos de muchos otros juegos independientes y los conjuga en esta ambientación Diesel Punk muy interesante el manual en sí son unas cuantas páginas y la mayoría son de hecho de personajes prediseñados pero el sistema es muy muy interesante muy bueno muy intuitivo muy fácil como director de juego no es tan fácil llevar una campaña de Lady Blackbird pero la verdad vale la pena intentarlo todos los diseños de este diseñador como dije son muy buenos creo que vale la pena conocerlos más en el número 5 no podría faltar está Dungeons & Dragons la verdad el peso de este juego es demasiado es probablemente el juego que más he jugado desde Advance hasta la quinta edición y de todas estas ediciones mi favorita creo que es la quinta edición creo que refina muchas cosas del sistema agarra también elementos diferentes de todas las ediciones y hace una versión muy limpia que creo me parece es la mejor edición de todas los libros están muy bien editados muy bien escritos entonces el trabajo de esta quinta edición me parece muy bueno aunque me gusta mucho Advance o la tercera edición por lo pronto esta quinta edición es la que voy a estar jugando ya veremos que pasa en el futuro de Dungeons & Dragons aunque estoy un poco desencantado ya de las ambientaciones de fantasía la verdad es que los tres manuales básicos abren ya a otras ambientaciones como la de Spelljammer como la de Dark Souls entonces creo que es un sistema que ha mejorado mucho han aprendido mucho en la edición de este juego y yo me quedo con la quinta edición de Dungeons & Dragons en el número 4 está el juego de rol que más jugaba en preparatoria y es Vampire de Masquerade desde siempre me han gustado los vampiros y cuando era un adolescente deprimido retraído pues me llamaba mucho la atención esta ambientación todavía me encanta toda la ambientación del mundo de tinielas todos estos clanes de vampiros me parece muy muy bueno el trasfondo que tiene todo este juego de rol y bueno de venir de jugar Dungeons & Dragons y estas ambientaciones de fantasía pasar a una ambientación de fantasía urbana oscuro con un sistema más narrativo para mí en preparatoria fue lo que me atrajo y la verdad todavía me encanta mucho este sistema esta ambientación y el mundo de Vampire de Masquerade en el número 3 está Gamma World a mí me gustan mucho las ambientaciones post apocalípticas y Gamma World lo tiene todo tiene estos mutantes tiene robots tiene poderes siónicos me encanta esta ambientación está muy loca tiene muchísimas cosas pero es muy muy agradable me gustaría hacer un video donde hable más de este juego y todas las ediciones que ha habido a lo largo de la historia es realmente uno de los primeros juegos de rol pero si yo me he de quedar con un sistema es justamente el que se basa en la cuarta edición de Dungeons & Dragons la cuarta edición tuvo muchas críticas y realmente es más bien un juego de miniaturas más que un juego de rol pero esta edición de Gamma World es la más extrema si usas el sistema aleatorio de creación de personajes que realmente es lo que recomiendo los personajes que se crean son súper divertidos muy muy padres puedes tener una cucaracha científica puedes tener un robot con poderes telepáticos entonces puedes hacer muchísimos personajes entonces me gusta mucho esta ambientación me gustaría que volviera a ver una nueva edición de Gamma World esta edición no pegó mucho tenía una parte donde tenías cartas o boosters que tenían las Alpha Mutations y Omega Technology me parecía interesante como que era un rollo andar cambiando estos poderes pero era parte de ese azar inherente en este sistema que me parece que era muy atractivo muy interesante muy divertido esta ambientación de Gamma World y en el número 2 está Mouse Guard me gusta mucho el cómic de David Pettersen con estos ratoncitos súper bonitos pero muy valientes y me encanta cómo toma este juego de rol el sistema de Burning Wheel lo simplifica hace una versión más refinada que se adapta muy muy bien a este cómic me encantan las historias que se pueden contar con este sistema en este ambiente tan atractivo con personajes muy muy padres muy llamativos y todos son ratoncitos entonces me parece una muy buena adaptación y incluso yo diría si alguien no está familiarizado con los juegos de rol creo que Mouse Guard es un muy buen punto de entrada ¿por qué? porque el sistema es muy sencillo y la ambientación es muy agradable que a todos les encanta si tienes a pequeños o juegas con gente muy joven creo que Mouse Guard es ideal y en mi número 1 del top 10 juegos de rol está Mage de Ascension el Seed Bumper de Masquerade lo jugué mucho cuando estaba en la preparatoria realmente es la ambientación de Mage la que más me gusta de todo el mundo de las tinieblas me encanta toda la cosmogonía todo este trasfondo para cómo funciona la magia realmente tú como personaje puedes hacer lo que quieras me gusta mucho ese sistema de magia tu único limitante es la imaginación lo que puedas imaginarte que hace tu mago me gusta también toda la historia que hay detrás la idea de que la realidad lo que vemos es un consenso de todas las personas y que los magos son quienes pueden ver más allá de esto y al manipularlo pueden conjurar esta magia me gusta cómo se adapta el sistema de World of Darkness para este sistema de magia pero sobre todo es eso lo que más me gusta es la ambientación todo el trasfondo que hay detrás de ello entonces si me he de quedar con un juego de rol sería con este Mage de Ascension y pues hasta aquí llega esta lista qué tal les parecieron los juegos que aquí incluí concuerdan o no concuerdan difieren mucho dejen sus comentarios en la parte de abajo no olviden suscribirse para ver más contenido sobre juegos de mesa y otras cosas y también síganos en las redes sociales para estar viendo todo lo que estamos publicando muchas gracias nuevamente hasta luego entonces creo que esta es una manera muy inmersiva de inmersarte y en el número 2 está Moosgar me encanta este juego de me gustan mucho los personajes bla 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 ¡Gracias!